CÁNCER Cáncer, vamos a ver cómo te va a ir del 10 de julio al 10 de agosto. Pues cáncer necesita tiempo para él. Se dedican generalmente a ver por los demás, a ver por la familia, por los amigos y dedican demasiado tiempo a las causas de otras personas. Pero aquí la gran pregunta ahora que están de cumpleaños las personas de cáncer, ¿qué van a hacer por ustedes? ¿Qué es lo que necesitan ustedes? Siempre hacen lo que creen que les gusta a los demás, pero a ustedes, mis angelitos, ¿qué les gusta? ¿Qué les hace felices? Creo que ya llegó el tiempo, cáncer, en que debes de comenzar a ver por ti. Entender que si tú tienes tiempo para todo el mundo, si dejas todo lo que tienes que hacer para atender las necesidades de terceras personas, los demás tal vez no lo hagan por ti. ¿Por qué? Porque tú tienes un corazónzote y eres muy de familia y amigos, pero creo que ya llegó el tiempo de que escojas bien a la gente que te acompaña. Y aquí me refiero tanto a amigos como a familiares, porque últimamente creo que se aprovechan mucho de ti. Te haría mucho bien hablar con alguna persona en la que tú confíes, que te pueda dar buenos consejos, una persona con la que puedas platicar de lo que sucede en tu vida, sin tener el temor de que te juzguen o que te critiquen, en ocasiones separarnos de las personas que de alguna manera nos provocan inestabilidad, preocupación, malos recuerdos, vueltas rápidas al pasado con cosas que necesitamos olvidar. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar. Y mientras que nosotros no dejemos lo que nos duele, lo que nos causa preocupación y demos vuelta a la página, nada a nuestro alrededor va a cambiar. Este mes de julio creo que ya lo sentiste cómo viene transcurriendo. Estás muy metido en ti. De repente preguntándote si es correcto lo que haces, si la gente que te acompaña es la correcta o la que tú quisieras tener a tu lado. Tienes tus necesidades afectivas, quieres contar con alguien, quieres que alguien esté contigo. Y no me refiero solamente a lo sentimental. Me refiero también a las amistades, esas amistades que te pueden dar la mano, que te pueden abrazar, que te pueden consolar, que te pueden aconsejar. Tienes un cómplice. Tienes un cómplice. Tienes un cómplice. Tienes un cómplice. Y no voy a aconsejar. Tienes un cómplice. para pausar nuestras vidas o traer malos recuerdos que nos lastiman. Así que a tomar nota cáncer que este mes se trata de ti. Por otro lado, los comentarios, las opiniones que vienen de una manera negativa, de repente a ti te hacen retroceder un paso atrás, preguntarte si será realmente correcto lo que quieres hacer o si esas cosas que tienes deseos de realizar están las metas demasiado altas porque te ponen a dudar. Aquí es importante que recuerdes que la única persona que sabe cuánto puedes alcanzar eres tú. La gente siempre opina, pero tú eres el único o la única que puede decidir si alcanza o no una meta. Este mes no permitas que comentarios desagradables te desanimen. No permitas que personas negativas te hagan dudar de eso que tú quieres hacer y tampoco de las cosas que deseas. Y si alguien te dice que dejes de soñar y de estar pensando en fantasías, no les escuches. Porque cáncer si bien es cierto que es muy emocional, también es cierto que es muy inteligente. Y saben muy bien la diferencia entre realidad y fantasía. Y te recuerdo que las mejores cosas, las grandes cosas de este mundo comienzan por un sueño. Por alguien que soñó a alguna persona y a esa persona muchas le dijeron que estaba loca. Y sin embargo, ahora con nuestro dedito podemos encender y apagar la luz. Tenemos estufas de gas, donde nada más le damos vuelta a la perilla y ya podemos cocinar. Tenemos planchas que ya no tenemos que colocarlas sobre el carbón. Y un montón de cosas que comenzaron como un sueño. Así que por favor confía en ti y no permitas que personas negativas te corten esas alas. Por otro lado, cáncer, este mes de julio, las culpas. Ay no, no voy a hacer esto porque luego quién sabe qué van a decir. Ay no, no voy a comer tal cosa porque ya estoy muy pasadito o pasadita de peso. Ay no, me gustaría invitar a salir a una persona, pero no a de María, que van a pensar de mí las monjitas capuchinas. Mis ángeles, se vive una sola vez. Dejen de pensar en los demás y este mes concéntrense en ustedes. Acuérdense que la gente siempre habla, ¿eh? Si hacemos bien, ¿por qué hacemos bien? Si hacemos mal, ¿por qué hacemos mal? Si no hacemos nada, ¿por qué no hacemos nada? Pero este mes regálate la oportunidad de ser tú y nadie más que tú el que descubra si se puede o no hacer algo. Que no te importe el qué dirán porque eso no te va a llevar a nada. Y esto te lo digo porque julio y los primeros días de agosto van a ser muy afortunados para ti. Pero por supuesto a condición de que vayas sin miedo, bien convencido o convencida de que vas a lo seguro. Por supuesto siendo cautos, pero la seguridad te recuerdo que viene de dentro de nosotros. La seguridad no nos la va a dar la gente que está alrededor. Esa viene de nosotros cuando estamos convencidos que algo está bien, que podemos hacer las cosas. Y este mes de julio y principios de agosto, pues fíjate que todo está listo para que tengas mejoras. No solamente en tus relaciones familiares, también en las sentimentales y en las personales. Es un mes en el que vas a estar atrayendo la atención de otras personas. Así que bien atento y aprovecha que vas a tener la atención, muy probablemente de algunas personas que te encantan. Y si no va del tema sentimental, también van a estar puestos sobre ustedes los ojos de los jefes, de los amigos, de la familia. Y por supuesto esto va a ser para bien. Pero bueno, en el amor para los casados. Si bien es cierto que me empezaron el mes un poquito sensibles, las cosas se van a arreglar. Y si son un matrimonio que ha venido trayendo problemas, pueden estar seguros de que la cosa se va a poner romántica. Van a lograr un entendimiento. Va a ser un mes en el que si ustedes se lo proponen, van a estar en armonía con sus parejas. Pero como ya saben que la abuela siempre tiene un pero, déjenme decirles que la energía de este mes va mucho con temas de familia. Si eres casado, hay que tener mucho cuidado con los comentarios que te hace a ti tu familia de tu pareja y viceversa. Mucho cuidado con los comentarios que hace la familia de tu pareja hacia ti. Hay que platicar y hay que ponernos de acuerdo para que si en casita empiezan a calentarnos la cabeza, nosotros tratar de arreglar la situación. ¿Para qué? Para evitarle problemas a nuestra pareja. Digo, a las mamás nunca nos gustan las parejas que eligen nuestros hijos, salvo raras ocasiones. Y lo malo es que no todas las mamás entienden que cuando nuestros hijos se casan, es una decisión que se tomó y ellos viven aparte en una casa donde si nosotros los prendemos, pues llegan a incendiar su casa. Y los comentarios de mamá o de papá nunca dejan de tener un peso para los hijos. Las opiniones cuando son buenas está muy bien que las escuchemos y las apliquemos. Pero cuando nosotros ya sabemos que mamá o papá no quieren a nuestra pareja, aquí sí, mis angelitos, hay que aprender a decir, ¿sabes qué? Te voy a agradecer mucho que no me digas nada de esta persona porque cuando yo llego a mi casa ya llego con problemas. Y si me amas, no me ocasiones problemas. Esto, mis angelitos, es sobre todo porque es más fácil que nosotros defendamos a nuestra pareja en nuestra casa, a que sea nuestra pareja la que se vea obligada a defenderse. Porque ahí ya las cosas toman otros matices y digamos que se crea mucha tensión en la relación familiar y no queremos eso este mes. Entonces, mis angelitos de cáncer, a cerrar los oídos a los chismes. Si ustedes no lo vieron ni lo escucharon, no pasó. Y si tienen alguna duda, hay que preguntarle a la pareja. Julio también es un mes donde vamos a andar todos, pues ahora sí que de guerreros, un poquito pelioneros. Y si hay problemas de dinero dentro del matrimonio, es muy probable que sí tengan algunos momentos fuertes de fricción. Pero a ti te voy a aconsejar lo que les aconsejo a todos mis angelitos. Cuando tenemos problemas de dinero, tenemos un solo problema. Cuando nos peleamos con la pareja, ya tenemos dos problemas. Esto hay que platicarlo con la pareja y mejor, en lugar de que estén peleando, hay que buscar la manera de poder saldar las facturas y salir de los problemas económicos en equipo. Recordando que el matrimonio es una sociedad, pero hay que evitar los pleitos. Y cáncer sabe muy bien cómo entablar un diálogo con su pareja. Y generalmente esos diálogos que tiene cáncer son constructivos. ¿Por qué? Porque al cáncer no le gusta el pleito. O sea, ellos prefieren la paz y pues van a tratar siempre de evitar que haya agresividad dentro de la pareja, gritos, porque esto lo que hace es espantarlos. Y este mes, pues yo creo que puedes agarrar los mejores momentos para arreglar cualquier problema que traigas dentro de tu relación. Acuérdense los que tienen problemas y los que no tienen problemas, que dentro de un matrimonio la comunicación es muy importante. Y en el amor, mis ángeles, como con las plantitas, ¿eh? Hay que cuidarlo y alimentarlo para que crezca. Así que por favor recuerde la gente de cáncer que no todo en la vida es trabajo. Dense su tiempo para compartir tiempo de calidad con la pareja y con sus hijos si es que lo tienen. Es un mes en el que los matrimonios pueden estar invitados a diferentes eventos. Los hay que asistir definitivamente, pero si ustedes notan que el ambiente se pone un poquito eléctrico, si comienzan los temas espinosos, media vuelta y se desaparecen. ¿Por qué? Porque es un buen mes y no me lo deben de echar a perder. La armonía ante todo. Y bueno, en el amor para los solteros. Ustedes, mis angelitos, van a andar enamorados del amor. Van a estar buscando la cercanía de personas que les agradan y eso es bueno. Porque este mes las cosas se prestan bastante para que inicien relaciones los que están solteros. Sí, sí, es un momento excelente para que se acerquen a esa persona que les agrada. Y sí, ya sé que muchos son muy tímidos, pero este mes se van a sentir bastante animados. Sobre todo porque se me van a sentir solitos con la necesidad de una relación que sea, pues digamos, un poquito más seria. Eso sí, si tienen sus noches románticas, asegúrense de cuidarse, mis angelitos. Porque muchos cánceres de mes de julio y agosto es muy probable que se conviertan en papás o el mamás. Así que si no están planificando un bebé, a cuidarse. Este mes me les va a ir bien en amor, pero como les he dicho muchas veces, mis ángeles, mucho cuidado con las relaciones por soledad. Que no sea que acepten una persona que no les encanta, pero como se sienten solitos, pues agarran la primer persona que les pasa por enfrente o les habla bonito. Y como cáncer tiene muy buen corazón, en ocasiones no les gusta del todo la persona, pero como no la quieren lastimar, pues aceptan una relación a ver si ese es el hombre o la mujer de sus vidas. Este mes no lo hagan. Si la persona no llena totalmente sus expectativas, a lo que siguen, mis ángeles. ¿Para qué? Para que se eviten problemas. El tema de los amigos también va a ser importante para los solteros. Aquí, mis angelitos, mucho cuidado con quién están saliendo. Asegúrense de que la persona no tiene problemas de ningún tipo. Y si tienen amistades que ustedes saben que están metidas en problemas, que andan en algún tipo de negocio ilícito, de lejos. Porque la energía de este mes y principios de agosto va mucho de meternos en problemas por temas de amistades. Así que este mes, háganle caso a su instinto. Si de repente dicen, no, es que no tengo ganas de ir, no vayan, mis angelitos. Si ya saben ustedes que una persona anda metida en muchos problemas y me los invita a comer, a cenar. O no sé, mis angelitos, cualquier tipo de invitación, quédense en casa. O asegúrense de hablar por la computadora con estas personas, pero eviten contacto con personas que me los puedan meter en problemas. Y bueno, en el tema del trabajo. Cáncer va a tener un mes bastante ocupado. Te van a sacar de quicio más de una vez los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque vas a estar algo impaciente. A ti te gustan las cosas rápido y la gente va a andar un poquito lenta. Así que prepárate para repetir las cosas varias veces, tratando de mantener el control. Este mes de junio y principios de agosto puede haber muchos cambios dentro de tu empresa. Algunos tal vez no te gusten. Puede haber otros que te saquen un poquito de tus actividades normales. Y esto puede llevarte a tener discusiones con algunos compañeros de trabajo o, por qué no, con tu jefe. Aquí hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Que la comunicación sea muy fluida este mes en tu trabajo. Porque puede haber algunos problemas de comunicación. Por otro lado, cuida mucho los detalles. Asegúrate de no olvidar tus actividades. Porque de repente quieres hacer algo, te llaman por teléfono o te sales. Y vas postergando algunas cosas que se te pueden convertir en problemas. Pero si te enfocas a tu trabajo y cuidas los detalles, no tienes por qué tener ningún problema. Por otro lado, vienen soluciones de problemas que tenías dentro de tu trabajo. Y también algunas propuestas que debes de considerar sabiamente. Ya sabes, los pros, los contras. Si te ofrecen algo mucho mejor a lo que tú tienes en este momento, adelante. De otra manera, te me quedas donde estás y no te me metas en problemas. Y sobre todo, este mes mantente sencillito o sencillita cáncer. Nada de arrogancia dentro de tu trabajo. Porque eso también te puede llegar a traer problemas. El mes va a ser realmente bueno para ti. Pero sí hay que cuidar el asunto de las discusiones en tu trabajo. Y de que cuides los detalles. ¿Por qué? Porque la mayoría de los signos vamos a andar muy guerreros. Unos más que otros. Pero te recuerdo que los signos de agua son emocionales. Y en ocasiones, pues digamos, que reaccionan por emoción. Y no es que estén pensando las cosas. Y cuando un signo de agua responde por emoción. Ay, mis ángeles, tienen muchos días para arrepentirse de lo que hacen en cuestión de minutos. Entonces, en el trabajo, con calma. Y verás cómo tienes un mes bastante exitoso. En el tema del dinero, puedes tener algunos gastos familiares que te saquen un poquito de balance. Trata de tomarte las cosas con calma. Acuérdate que el dinero es un bien que va y viene. Ahorita tenemos, mañana no tenemos un solo centavo. Pero eso sí, nuestra tranquilidad, esa no la podemos comprar en la tienda. Así que trata de mantener la armonía dentro de casa. Y tú mantente tranquilo. Recuerda, cabeza fría, piensa mejor. La buena noticia es que para aquellos que se dedican a cosas relacionadas con ventas, me les va a ir muy bien. Va a ser un mes en el que les va a ir muy bien. Van a estar muy fluidos, con facilidad de palabra. Y puedan obtener algunas ganancias que ni siquiera tienen en su radar, mis angelitos. Negocios que les van a estar saliendo, buenas oportunidades, contratos que tenían pendientes y se cierran. Sin duda es un mes en el que puedes obtener muy buenas ganancias. Por eso es importante que te mantengas tranquilo y que busques la armonía por encima de cualquier cosa. Y bueno, en el tema de la salud, la alimentación. Este puede ser tu talón de Aquiles. Tal vez no estés conforme con tu figura. Tal vez no te gusten algunas cositas de tu cuerpecito. Pero déjame decirte, Cáncer, que hay muchísima gente que le falta un brazo, le falta una pierna. Personas que tienen alguna enfermedad terminal y que matarían por tener ese cuerpecito tuyo. Evita por favor las dietas y el ejercicio extenuante. Si es que no te está dirigiendo un profesional, porque el tema de la alimentación es lo que te puede generar problemas este mes. Y esto no es una cuestión de estar gorditos o estar delgaditos. Esto va de problemas con nuestra alimentación. Ya sea porque comemos de más o porque no estamos comiendo nada. Y esto les puede traer muchos problemas de salud este mes. Así que a tomarse las cosas con calma. Y ya sea que quieran subir o bajar de peso, hay que buscar un profesional. Nada de andarse automedicando o estenuarse, como les digo, haciendo ejercicio. Porque lo único que van a tener son problemas. Hay que llevar una dieta correcta y hay que tener un entrenamiento correcto también si van a hacer ejercicio. Del 10 de julio al 10 de agosto es perfecto para que hagas nuevos hábitos. Agarra una rutina de ejercicio que no solamente te va a ayudar a estar tranquilo y de mejor humor. Sino que te puede ayudar a tener una muy buena salud este mes. Pero ya saben lo que siempre les digo, mis ángeles. La mejor manera de que gocen de una excelente salud es alejarse de personas negativas. Acuérdate cáncer que eres un signo de agua y tú absorbes energía de otras personas. Así que asegúrate que la energía venga de personas optimistas, de personas positivas. De esas personas que te arrancan una carcajada, que te ponen de buen humor. Como verás vas a tener una muy buena salud, pero hay que cuidar todo lo que sea relacionado con alimentación. Y bueno, en el tema de la familia. Como ya lo decía, la mayoría de los problemas van a estar en familia política. O bien con familiares que no viven con ustedes en casa. Hay que cuidar mucho el tema de la armonía familiar. Porque eso es justamente lo que tú necesitas este mes para avanzar y que me comiences agosto con el pie derecho. Otro tema importante es la gente mayor que tienes en casa. Mamá, papá, tíos, personas que son cercanas a ti. Que de repente duras tiempo sin ver o sin llamar. Hay que dedicarles un poquito de tiempo de calidad a estas personas. Porque te pueden dar muy buenos momentos. Con tus amigos también vas a enterarte de algunos chismecitos. Aquí ya sabes cuál es el consejo siempre. Mantente neutral y no te pongas de parte de nadie. Ni andes opinando para que te ahorres problemas. Este mes tus buenas acciones se te premian doble cáncer. Así que los buenos deseos que tengas para otras personas es justamente lo que va a llegar a ti por triplicado. Es importante, como te vengo diciendo desde hace meses, que tengas un poquito de contacto con tus amigos. Que trates de reírte. Que no sea solamente el trabajo y encerrarte en casa. Los seres humanos, acuérdate que somos seres sociales. Necesitamos el contacto con otras personas. Y este mes el compartir tiempo con tus amigos, el reírte, el bromear, te puede ayudar muchísimo a estar de buen humor. Pero bueno cáncer, te deseo un muy feliz mes de julio y que me comiences con el pie derecho el mes de agosto. Este horóscopo va del 10 de julio al 10 de agosto. Así que a recibir bendiciones lo que te resta del mes. Ya a controlar el carácter para que no te saquen de control en el trabajo. Pero bueno mis angelitos, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben. ¿Ves esa manita allá bajito con el pulgar arriba? Que bueno porque necesito que le des un clic para que me regales un like. Para ti los likes son gratis y a mi me ayudas muchísimo. Así que regálame un like para que me veas más tiempo por aquí. Si quieres ayudar más a la abuela pues entonces comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas en todas tus redes sociales. Y si no estás suscrito a mi canal suscríbete que este canal yo sé que te va a gustar. Pues a cuidarse mucho, que tengan un mes lleno de alegrías y bendiciones. Y ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.